9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Descensos de temperatura podrían ser bastante drásticos, atienda las recomendaciones que hace el delegado de la Conred, José Bolaños. Sí, todo esto pues muchos mencionan que la temporada de lluvias, pues los suelos están muy húmedos y esto pudiera incrementar la cantidad relativa de humedad que se pudiera hacer sentir, ¿verdad? El descenso de temperatura pudiera estar entre unos 19 a 21 grados, en lo que estamos dándole inicio a esta fase ya va a depender, repito, de la ubicación donde nos encontremos. Puede ser que en la parte de la montaña se sientan temperaturas más bajas y los vientos pudieran azotar más o más intensidad, ¿verdad? Y esto pues también pudiéramos mencionar de un monitoreo que se pudiera realizar por parte del INSIBUME para determinar realmente las condiciones de los descensos extremos de temperatura que se pudieran dar. La humedad, como repito, en el suelo, el ambiente, la intensidad con la que puede radiar el sol. Esto va también a generar algunas brumas durante el día y, ¿por qué no decirlo? El sereno de la noche que pudiera ocasionar también algún tipo de humedad es lo que va a estar afectando en esa temporada de frío que se ha destinado. ¿Qué recomendaciones se le podrían brindar a la población que la van a encargar? Sí, siempre enfocados a que todos debemos de tener buena salud, ¿verdad? Abrigarnos, más que todo, a las menores de edad o personas de la tercera edad, que son las etapas más vulnerables, abrigarlos, siempre proteger las vías respiratorias, ya que en estos momentos cuando el viento sopa con mayor intensidad, pues los virus vuelan con facilidad y esto puede generar algún tipo de enfermedad respiratoria y la prevención está en el cuidado de la salud. Gracias. Gracias.